¡Muy buenas tardes! 10 minutos sobre las 12 del mediodía y vamos a comenzar ya en nuestro Magazine Matinal Cerca de Ti con esta nueva edición de La Tertulia, donde nuestros compañeros someten la actualidad a debate. Recordamos a los oyentes que en este espacio pueden participar llamando al 96 250 45 08. Solo admitimos una petición, una llamada por oyente, mejor dicho, y por supuesto, prioridad de identificación y desde el respeto podéis acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Dicho esto, les damos ya paso. Tenemos a Carlos Cherry, a Luchy Saez y también a Silvia Calvo. Así que nada, buenos días. Hola. Buenos días a todos los oyentes y los oyentes. A todas y todos. Aquí está claro que a todo el mundo que nos escucha, nosotros hablamos para ellos. Sí. Creo que es así de importante. Pues sí. Sí. Y la actualidad que nos viene como los periódicos, ¿no? Sí. Así un poco que ya las noticias de tercera, cuarta fila y tal son las noticias de cabecera, ¿no? Porque es que no hay otras. No hay otras. Aparte de las cosas que ya corren desde hace meses y hasta incluso años y tal, pero no hay novedades, no hay. Ahora mismo estamos situados el personal en las vacaciones de la playa, en el extranjero y en el plano local, pues supongo, sé que están ya preparando las fiestas de Buñol, ¿no? En cuanto al mano a mano que se está ya organizando en cuanto a las sociedades musicales que están el sábado creo que fue la de la presentación del litro, de las mises del litro y entonces pues esa es la dinámica, vacaciones y preparación de fiestas. Es la dinámica de la actualidad, de toda la vida. Yo desde que vivo en Buñol siempre lo mismo. Lo que es la… desde que empieza agosto hasta que termina agosto, que termina con las fiestas aquí en Buñol y eso es la novedad. Bueno, la novedad no novedad porque se repite todos los años, ¿no? Es la tradición. Es la tradición, es la tradición. Es una cosa cultural que existe en Buñol, el empezar siempre con la presentación un año de las mises del litro al año siguiente con las reinas de los feos y se van turnando y se hace todo de una manera coordinada, cosa que me parece muy bien. Supongo yo que este fin de semana próximo será la presentación de las reinas de los feos. De las reinas de los feos, sí. Entonces, pues nada, eso se cumple como está mandado y como está planificado y eso es el verano en el momento que estamos. En julio era a lo mejor… aún la vida estaba entre lo laboral y entre lo vacacional y ahora ya es vacacional y preparación de fiestas, fundamentalmente. Ya estamos ahí sacando los trajes de Buñolera… Y preparándolo todo. Sí, sí. Ya llamando por teléfono a las peluqueras… Y eso, y los mantones… Y a las floristas… Y a las floristas… Y a los moros y cristianos… Y a los trajes también… O sea, que todo el mundo tiene que estar preparándose con todo. Sí, bueno, es el momento de disfrutar de la recta final de las vacaciones o de lo que es el verano. Bueno, luego ya en septiembre cambia totalmente todo. No, es que parece que llega el día uno… bueno, aquí no, aquí es el martes después de la fiesta, que el lunes siempre es el castillo, que es lo último de la fiesta, pues llega el martes y ya parece que ya se ha terminado el verano y todo el mundo ya está triste, ya no salen con los trajes y con la alegría que se sale. Eso es algo que pasa siempre. El bullicio que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en lo que es la semana de las fiestas… Ya no se ve. Por arte de final de fiestas, desaparece y vemos cuatro personas que van al horno a comprar el pan. Sí, hay más, de verdad. Ya de una manera atienta ya a recoger la cotidianidad de todo el año, ¿no? Que va a ser todo el año, pues eso, es decir, la marcha a la vida ciudadana como transcurre día a día. Y nada, estamos ahí. ¿Qué podemos decir? Siempre hablábamos del tiempo. Es que el tiempo yo creo que estos días, afortunadamente, está haciendo el verano. Más normal, de toda la vida. Más normal, pero lo que pasa es que hoy han dicho que viene otra gola de calor y que esta va a ser más larga. Sí, pero yo creo que a Valencia no llega. No llega, creo que no llega porque han dicho sur y centro. Qué bien. Sur y centro. Sí que hará mucho calor el jueves, llegaremos a los 40, pero solo es ese día. Ese día y nosotros, no sé, a lo mejor Jatiba y tal, que ya los ha tenido, ha tenido hasta 42 grados. Y así como está haciendo este año en sitios que no son creíbles. En todo el interior de la provincia de Valencia han estado a 45 y 46 grados, ¿eh? Claro. O sea, que eso no es una cosa que haya pasado. Mientras que yo vivo, nunca. A lo mejor antes, antiguamente, pero yo creo. Desde luego, lo que sí que está claro, que el cambio climático se ha acelerado demasiado. Demasiado, demasiado. La gente esperaba más tarde de lo que es en este momento, por lo que hoy es en la radio, en la televisión, y eso que se habla poco de para lo mucho que se tenía que hablar, porque queda claro que ahí nos jugamos mucho. Y sobre todo, yo creo que habrá que prepararnos a todos los ciudadanos y ciudadanas de este planeta, y en este caso hablamos de Buñol o de Valencia o de España, a el problema del agua. El agua hay que pensar que se está acabando, que hay muchos acuíferos de esos que se abrieron ilegales por muchas zonas de la España que todo el mundo conocemos, que ya no tienen agua. Es decir, que se están secando. Y el día que abramos el grifo y no nos salga agua, ese día yo creo que nos sentiremos todos muy mal, muy mal, muy mal, y que por lo tanto habrá que tomarse ya medidas. Yo cuando le digo a la gente, no dejes el grifo abierto, por un poco, no, perdona, abres el grifo, te lavas los dientes, pero no tengas los dientes abiertos. Y mientras que te enjabonas, te lo dejas abiertos. Te estás duchando, no tengas el ese abierto, digo, es que todo eso parece que es una tontería, pero es un mínimo, un mínimo, un mínimo, hacer el máximo. Si esa tontería la hacemos millones de personas, pues el ahorro es gigantesco, ¿no? Millones, millones. A este respecto yo quiero, a ver, no, te voy a coger el guante un poco y, a ver, es una queja hacia el ayuntamiento, o hacia el ayuntamiento, no, hacia el gobierno. La plataforma Salmo Farrajón, hemos solicitado tres citas, dos con la alcaldesa y una con el concejal de urbanismo, que es el que nos tiene que resolver ciertas dudas. A día de hoy ni siquiera se nos han contestado. El lunes pasado yo ya no vine por eso, porque fuimos a solicitar una cita con la alcaldía. Casualidad que estaba la alcaldesa y su secretaria de vacaciones. Sobre eso no voy a comentar nada, ¿vale? ¿Tiene todo el mundo derecho a las vacaciones? Sí. Eso está claro, pero seguramente habéis tenido alguna otra petición y han hecho oídos sordos. Hemos hecho, además, voy a decir las fechas exactas. El 28 del 6 se hace por registro de entrada una solicitud de reunión con la alcaldía. No se nos ha respondido. El 20 del 7 se habla personalmente con la secretaria de alcaldía, para solicitar la reunión con el concejal de urbanismo, que al final es el que nos tiene que resolver las dudas sobre la nueva regulación de las normas subsidiarias y es lo que nos ha afectado. Y el lunes se volvió a hacer otra solicitud. No se nos contesta. Yo no sé aquí qué pasa, porque antes no teníamos este problema de comunicación con el anterior Gobierno. Hombre, pero por eso prometieron el cambio. Es decir, si con el anterior Gobierno se le atendía a la gente, el cambio es no atender a la gente. Es un cambio. A ver, sí que están atendiendo a gente. Yo no quiero pensar, voy a ser políticamente correcta, quiero pensar que ha sido un olvido o una falta de comunicación, que no es porque salvemos farrajón, que yo ya sé que va a ser un problema que va a ser complicado de resolver, pero bueno, hay que resolverlo y hay que hablarlo. Y por más que nos escondamos el cuello como las adestruces, el problema va a ser el estándar. De entrada, la declaración era de la alcaldesa, van contrarias a los objetivos que buscáis. Es decir, ya solamente creo que ha dejado dicho que ella va a estudiar el proyecto de macro parque. Yo creo que cuando nos convocaron en la campaña electoral, creo que fuimos una de las primeras asociaciones a las que convocó el PP para la reunión. Yo personalmente, yo personalmente le pregunté, porque ella no fijó que ella iba a defender farrajón. A capa y espada. Sí, sí, sí. En la campaña electoral todo cabe. Sí, sí, a capa y espada y yo le hice la pregunta, ¿vale? Y si en el gobierno, si desde arriba te mandan... ¿La obligación? No, 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 yo tengo muy buen ejemplo. El alcalde de Macastri, él hace lo que él considera correcto. Vale, vemos que por lo que estamos viendo no va a ser así. Pero bueno, escúchame, por favor, yo creo que alguien del gobierno lo estará oyendo. Bueno, cuando ella se descuelga con esas declaraciones en el sentido de que estudiaré el proyecto de Macro Parque Solar, es que yo intuyo que desde Valencia el negocio no lo quieren dejar pasar. El negocio de las eléctricas utilizando los espacios naturales de cultivo, es decir, no les importa. Es decir, ellos van a esto y van a esto. Además van al poco coste. El proyecto de Macro Planta, de Turís y de Alborache lo han hecho con unas artes que yo digo, madre mía. Es decir, firma un convenio, ABA-Azaja, que es el representante de los agricultores... De algunos. O de algunos, sí, claro, de la parte más propensa a ver en la tierra, pues no un medio de vida digno, sino algo con el que especular y tal. Y entonces la empresa que dice que está muy por el medio y por proteger a las comunidades que viven de ese medio y tal y cual, pues hacen una sociedad en la que participan los agricultores. Pero no participan a los agricultores con el 90% de esa sociedad, sino participan con el 5%. Vengo a decirlo porque son artimañas que se están dando pues para convencer a las personas, y no directamente a las personas, sino a las que en teoría los representan, en este caso ABA-Azaja, para destruir los territorios, para destruir los territorios. Y me imagino que por ahí van los tiros porque eso es cierto. Es decir, la política del PP, o sea, la vamos a tener en Buñol, ¿no? O sea, aquí no es un PP que se lo ha inventado la alcaldesa, no, no, no. Es el PP de Feijóo, es el PP de Rajoy, es el PP de Mazón, ahora en la Comunidad Valenciana, y va a estar a las órdenes de. Eso es evidente, eso es evidente. Y si ahora han dicho que donde había oposición a los parques, macroparques, o sea, eólicos, ¿no? Fotovoltaicos. Fotovoltaicos, pues ahora... Y eólicos también. Ahora les van a facilitar la destrucción de los territorios, pero bueno, a marchas forzadas, a marchas forzadas. Y eso, y con la complicidad, pues eso, de ciertos representantes, más que de los agricultores, de los especuladores, como yo califico a ABA-Azaja, a ABA-Azaja... Es que lo triste es que el mismo día que se pidió la reunión, o sea, sí, a la vez que se pidió la reunión con el concejal de urbanismo para otra asociación, se pidió la de Farrajón. La de la otra asociación ya se está moviendo. La de Farrajón ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros. Vamos a ver, yo les voy a dar un voto de confianza. Sí, que estamos en verano y ahora... Y eso, les voy a dar un voto de confianza. Esperemos que llegue el mensaje y que, oye, que nosotros solo queremos hablar. Siempre hemos sido una asociación bastante dialogante y... O sea, la decisión ya estaba tomada. Es decir, era oponerse el Ayuntamiento de Muñoz al Macro Parque. El PP de la anterior legislatura se comprometió, ¿eh? Sí, sí. Bueno, se comprometieron todos los partidos. Todos los partidos políticos del antiguo gobierno municipal y la oposición. Y el PP siempre nos ha apoyado. Y de hecho, o sea, no dieron ningún tipo de licencia para que la empresa empezase ya a montar. Yo siempre le he dicho que yo con Rafa no puedo tener ninguna queja. El anterior concejal de urbanismo, porque todo lo que se le solicitó desde Farrajón, no lo concedió. Eso es verdad. Y nos ayudó. Y nos daban las reuniones. Y mira que a Rafa le metimos caña, ¿eh? Porque le metimos caña. Y oye, me parece muy bien que en un momento al político que se le pueda meter caña de una manera totalmente correcta, me parece estupendo. Pero es que mira, tú piensas un poco en Buñol, ¿vale? Y buscas Buñol. Dime tú a mí, si hundieran y destruyeran la antigua Cemex, la antigua Valenciana de Cementos o como se llamara en aquel momento. Que los planasen. Piensa por un solo momento ahí, ¿qué macro? Bueno, muy cerquita de ahí van a hacerlo ya. Donde estaba el antiguo zoológico de Cemex, el zoológico porque habían animales. ¿En dónde? En el parque. Sí, está detrás de la fábrica de Cementos. Cuando entras por la Valenciana a Buñol, el puente ese que pasa, al lado había un parque de la Valenciana, un jardín o no sé. Y eso, ahí va una planta de... De fotovoltaica. Sí, pero de la Valenciana. Pero de la Valenciana y de unas dimensiones, bueno, que es un terreno que no es de los agricultores. Es privado. Es privado. Y luego después también, hablando, me decían, dice, es que donde está lo del AVE, los túneles del AVE, que no he ido, por lo tanto no lo conozco. Hay muchas zonas donde se pueden poner. Dice que ahí hay una cantidad de zona que está totalmente, no es agrícola, no es nada, porque por lo que sea no hay nadie que la trabaje que allí. Y fíjate tú si se podría poner, y no destruyes lo que en este momento es farrajón. Es que hablamos de cosas que yo no estoy a favor. Bueno, sí que estoy a favor. Está ahí en esos terrenos que dejó la sobra del AVE y lo han visto en farrajón, pues porque han visto que más, no sé, es decir... Es más, está más cerca. Está más cerca o... Entonces hay que tirar menos cableado. Claro. Es eso. Es por dinero. Seguramente. Como de costumbre, solo y únicamente es por dinero. Es lo que menos cueste para la empresa. El dinero que se ahorran aquí lo utilizan para las subvenciones que han dado en Turí y en Alborache para, al final, callar a los agricultores. De todas maneras, yo tengo que hacer también una crítica al anterior, al gobierno del Botanic, que no se plantó firme, sino que facilitó estos proyectos macro, proyectos de energía solar. Entonces, es decir, todo hubiese sido más sencillo si el Botanic hubiese tomado valientemente, hubiese votado por los proyectos a escala humana, que digo yo. Es decir, los proyectos que no destruyen el territorio, que son respetuosos con las actividades que realizan las personas en el territorio, etcétera, etcétera. Y no fueron. Facilitaron y dieron informes de... Esto es un problema que ha heredado este gobierno, pero es que, bueno, ya sabían que este problema existía. Y a este problema hay que darle una solución. Y habrá que hablar con la gente que estamos afectadas o que nos interesa el tema. Es que están captando ahora mucha subvención y en el momento que desaparece la subvención, los proyectos que estén a medio acero o tal vendrán al suelo. O sea, y ahora con los fondos europeos... Yo supongo que con la empresa ellos ya habrán hablado. Es mi intuición. Con una parte interesada ya habrán hablado. Pues hablar con la otra parte ya afectada. Y con el representante, seguramente, con el representante del partido que lleva el... Bueno, sí que han hablado. Con el lobby. Sí que han hablado porque se sabe que han hablado. Ha habido una reunión, por lo tanto, han hablado. Eso está claro. Pero aquí es una pena que el territorio se destruya cuando hay posibilidad de utilizar un territorio que no vale para nada. Que es lo que ya acabo de decir yo. A mí me da igual. Es horrible cuando la gente viene a Buñón la primera vez el ver la antigua cementera. El ver las papeleras que están sin destruir. Que están cerradas y en ruinas. Que están sin destruir. Todo eso da mucha pena verlo cuando les explicas. Porque es que no es explicable. Vamos a ver. Yo lo entiendo así. O sea, tú ahora, por ejemplo, tienes una casa y se te hunde por la circunstancia que sea. Y la tienes que vallar, ¿no? Según Buñón. Cemes está ahí todo el tiempo y anda que es un pastel bonito. O sea, es algo que dices, madre mía, ¿qué cosa? Esto es historia, por favor. Esto es ruina. Y una ruina de algo que creo que a nadie nos gusta. Pero a lo menos yo, a la gente que conozco, todo el mundo me dice que es horrible. Que es horroroso y que hay que quitarlo. Es horrible y es un peligro. Y es un peligro. Porque la gente se mete ahí. Sí, sí, claro que se meten. Y el día que se mate alguien. Hicieron un rabe o un par de raves, ¿no? Aquella hicieron, aquella sobre todo, una que duró mucho. Y luego gente que se mete a ver, a hacer como escaladas, como... Sí, no, no, no. Sí, está claro. Y es un peligro grandísimo. Una persona peligrosa. Claro, eso es la propiedad de... Bueno, ahora no sé si es de la empresa de Turca. Creo que es de Cemex. O es de Cemex aún, no, eso ya no lo sé. Según me dijo a mí una persona enterada... Pero el propiedad de lo que sea, es decir, corre peligro, está en ruina. En mi casa, si está en ruina, me dicen que derribe. Y, bueno, ¿y eso por qué? Porque es una empresa grande y no se le puede decir, estás obligado por ley, tú no puedes mantener un edificio que se cae y que corre peligro y que ni siquiera pones ni vigilancia para que nadie acceda ahí. Es decir, tú vas y entras y sales como quieres. Está totalmente abandonada y tú puedes entrar cuando quieras, por donde quieras y como quieras. Hablando de edificios abandonados, hay otro, que es la antigua fábrica de viguetas y de terrazo de... Ah, sí, madre mía. De Rafael Miguel, que está el chico, que está ahí, eso también es un peligro. Un peligro grandísimo. Porque se está hundiendo, ahí entra un mogollón de gente joven. Pero así de chicos jóvenes entran. Ese es donde hacían los ladrillos y eso, los hornos, ¿no? Ahí, en los ladrillos están más en la plaza. Sí, en la plaza de la Cagarruta. No, 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 eso que dice ella, eso que tú dices, era de Porticón, creo. De la plaza de la Cagarruta. Cagarruta de Porticón. Ahí es donde hacían los ladrillos. Yo digo arriba que hacían el... Ah, bueno, la parte de arriba, sí, en el Montesico. Sí, en el terrazo. Exacto, donde han hecho el desvío para cuando hicieron el túnel. Allí se ve perfectamente y otro también es un peligro grandísimo. Es un peligro porque ahí se mete un montón de gente. Porque además hay así de gente. Luego hay como... No son pozos, pero sí cae... Sí, algo que no sé lo que es, que uno se puede caer... Caer algún crío se puede caer y eso es un peligro, porque por ahí pasa mucha gente. Entonces, pues... Es que Puñol sería mucho más bonito si quitáramos todos esos muertos que están ahí, que realmente no les favorecen a nadie, no sirven para nada y solamente estropean lo que es la estética de una ciudad. Como Puñol, que tiene unos parajes muy bonitos exteriores, pero que cuando pasas por ahí, precisamente lo que tú has dicho, es que da pena verlo. Da pena y que es un peligro. Pero es que da pena verlo. O sea, que yo no sé de quién será, pero le tendrían que haber obligado en su día cuando fuera un muerto. Tampoco sé ya si esto es de un banco, es de... Nadie lo sabe. Porque lo de Porticor sí que dicen que es de un banco. Sí, y esto supongo que también. Bueno, aunque no lo sepamos nosotros, no es muy importante. No, no. Lo que sabemos es que es propiedad y que se les tiene que hacer que lo tengan en condiciones para que no haya peligro para nadie. Y luego otra cosa, que lo que estamos hablando ahora de la fábrica de... ¿De terrazo? De terrazo. La gente lo usa de escombrera y de basurero. Sí, de todo. Y es una guarrería que... Justamente linda con dos casas que están habitadas. Oye, por favor, que eso no es un basurero. Sí, es un llamamiento para que la gente sea cívica. Un poco limpia y... A ver si lo consigo. Eso creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Hombre, es que... Porque en frente de mi casa siempre le echaban la culpa a los gitanos de que dejaban todas las cosas. El otro día dejaron un sofá. Dos puertas de esas de ducha que una de ellas se cayó al suelo y se rompieron cristalitos con el peligro que supone. Por lo tanto, ya no hay gitanos. Es decir, que yo no les he echado nunca la culpa porque pienso que sí que puede ser que alguno lo dejara, pero que la mayor parte de la gente, como ellos dicen, era de los payos. Yo estoy también convencida. Pero porque es que no puedo entenderlo, sigo sin entenderlo. En los espejos, donde yo subo ahí arriba en los espejos, hay otro vertedero. Y ahí tiran todo lo que pidas y un poco más. Yo no lo entiendo. Cuando tenemos el ecoparque, yo qué pienso. Vamos a ver. Allí, cuando yo subo a los espejos, como lo dije hace tantos años, ya ni me acuerdo los años que hace, dejaron un colchón y otras dos cosas que no sé que son embellecedores, parecen de algo. Y yo pienso. Para llevarlo hasta allí, tuvieron que utilizar un vehículo. El que fuera. Y costaba tanto llevarlo al ecoparque. Es que no hace falta ni llevarlo al ecoparque. Coges el teléfono, llamas al ayuntamiento, te apuntan y pasas al servicio de recogida. Y de recogida. Pero si estoy de acuerdo contigo... Bueno, es que nunca se ve. No sé por qué. Bueno, ya procuran hacerlo para que nadie les vea. Pero yo creo que es de municipios colindantes a Buñol, que en sus municipios sí que son conocidos, pero fuera de sus municipios, como es Buñol, pues no son conocidos y aprovechan y dicen, bueno, pues aquí. Y entonces, pues eso, hacen verdaderos estercoleros junto a los contenedores de la basura y en los sitios donde ellos ven que, bueno, aquí, aquí, pum, y luego vuelcan. Sí, pero, Carlos, volvemos siempre a lo mismo. La gente está tan desinformada, voy a decirlo, que no saben que el dinero, lo que llevas al ecoparque te descuenta después del recibo que tú estás pagando. O sea, que es un ahorro que tienes aparte de que de esa manera no estropeas, no ensucias, no afeas Buñol. Pero no es que no esté informada, es que es incívica directamente. El quien hace eso sabe perfectamente que hay un ecoparque, pero por dejadez o por cantablería, por tal, donde más cómodo le es, lo echa, no me ven, miro para un lado y para otro y para adelante y para atrás, no hay nadie, no me ven, pum, aquí lo he hecho y sin ninguna responsabilidad y tal. Eso es una pena y entonces, pues eso cuesta dinero y cuesta también pues tener algunos sitios que dan asco. Hombre, ya lo creo. Entonces, pues un llamamiento a que la gente sea, otra cosa es que no hubiese servicio para solucionar ese problema porque la gente cuando tiene cosas viejas que son inservibles, pues lógicamente se tiene que deshacer de esas cosas y hoy en día hay medios para deshacerse de esas cosas de una manera respetuosa con el medio, con la gente y con los entornos y tal. Es decir, es que no es necesario. O bien te lo van a la puerta de tu casa y tú dejas los enseres y te los recogen y se los llevan o vas tú directamente al ecoparque que trabaja de lunes a sábado. Sí, sí. De ocho a ocho. Y con horarios súper amplios. Amplísimo. Y encima lo que dices tú, bonificación en el recibo del consorcio de residuos te bonifican por llevar cosas que no valen. Entonces, es increíble que no se haga. Y luego la otra cosa, como ha dicho Silvia, el servicio que tienes es de puerta a puerta. Es decir, que tú en un momento vas a tirar una cama, un somier, un colchón, Y no tienes vehículo, llama y te lo recogen y te dicen sácamelo el tal día, tal hora y ya está, entre tal hora y ya sabes que tú no tienes problema. Lo sacas en la misma puerta de tu casa y te lo recogen. Creo que es un servicio que me parece maravilloso y me parece muy bien y que podemos utilizar todos los ciudadanos Pero lo que pasa es que ese servicio, si el vecino o la vecina está en un diseminado, allí no llega ese servicio. Ahí tú tienes que ir al ecoparque. Eso sí. Coger tu coche, tu vaca, la vaca del coche. El otro día yo tiré un tendedero que estaba ya roto y una hamaca y los tiré y fui allí, o sea, fui ahí, los dejé allí y ya está. Ya lo queda. Que no cuesta, tampoco cuesta tanto. No. Y luego estás tranquilo de que no lo has tirado a cualquier sitio. Y que no hay nadie que pueda hacer ningún mal con eso que tú acabas de decir. Exactamente. Es decir que... Porque yo cuando vi el cristal, el cristal todo roto, con cristalitos así pequeños, venía una señora mayor y le dije, no pasen por aquí. ¿Uy, por qué? Digo, porque hay cristales en el suelo y hoy día que vamos todo el mundo con sandalias, hoy vamos con sandalias, es muy fácil que te lo puedas clavar. Bueno, yo en... No sé si las finales de junio o principios de julio dejaron unas ruedas de camión en el Montesico, en los primeros pinos y unos críos tuvieron la maravillosa idea de lanzarla. Cuesta abajo. Casi se cargan a las mujeres que toman al fresco, entre ellas mi madre. Claro, es que luego sí que hay un peligro. La gente tiene una idea de tolero bombero. Es que no piensa que pueden hacer daño. Ese es un camionero. Claro. Porque yo no tengo ruedas de camión, yo tengo ruedas de coche. Y no las tiene tampoco. Y las cambio en el taller y me las cambio en el taller y recogen el residuo. Las ruedas de camión llegaron al Montesico, se denunció. Sí, se denunció. Me acuerdo yo que lo contaste tú. Se denunció. No hicieron... No obligaron a quitarlas y cuando, claro, cuando ya las lanzaron los críos y vieron el peligro que era, entonces se actuó. Entonces se actuó. ¿Vale? Pero claro, es que al final dejamos las cosas y sí que hay un peligro porque son críos y los críos hay veces que se creen que son, sí, una broma, pero que las bromas tienen un... Pueden tener peligro, mucho peligro. Eso está claro. Todo el mundo lo... Pues nada, ¿cómo llevamos en este verano caluroso y vacacional que estamos el tema de la formación del nuevo gobierno de España, ¿no? porque... Eso es lo que... Porque pasaron a las elecciones y luego todo vino, se vino a... Casi al olvido, ¿no? Pero bueno, las cosas van para adelante. Sí, Vox ha dicho que ya no pide nada. Bueno, Vox... Porque lo tiene todo. No, porque lo tiene todo. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia no tiene concejalías, ¿vale? Pero tiene... El sueldo. El sueldo. El sueldo. Para no hacer nada, madre mía. Para no hacer nada, el dinero que malversa la señora Catalá pagando esa cantidad que les paga a los de Vox simplemente porque le voten todas las cosas y que estén callados. Los que quieren quitar los chiringuitos. Es decir... Los que quieren quitar los chiringuitos. los de los chiringuitos. Pero si ellos son los creadores de los chiringuitos. Es decir, ellos son expertos en chiringuitos. Entonces, bueno, pues eso, es decir, no es creíble, no es creíble. Simplemente que, claro, Vox es la voz de su amo, primero. Y su amo es el gran capital. Son el IBEX y tal. Y han dicho, oye, al PP no le pongas ahora palos en la rueda porque hay que facilitarle las cosas. Entonces, ellos, vamos a... Dice que han optado por dar gratis la investidura, pero si no, les va a valer su voto. Es decir, con los votos de ellos y los del PP no llegan. Es decir, no llegan. ¿Dónde está el problema? Se supone que lo han hecho para que otros partidos les apoyen a ellos. Para... Pero bueno, vamos a ver, si es que no es creíble. Es decir, todo lo que venga del PP y de Feijó, que es un mentiroso compulsivo... Pero un mentiroso mentiroso. Que está demostrado científicamente y lo demostró la periodista Isar Rondo. Sí. Entonces, o sea, lo demostró porque le pilló en cada palabra que decía... Era una mentira. demostró que estaba admitiendo continuamente, ¿no? Entonces, como los demás partidos pueden tomar ejemplo de lo que no es ningún ejemplo, sino de lo que es todo una trampa y una mentira, ¿no? Es decir, que no. Yo estoy, vamos, estoy bastante tranquilo y el día de las elecciones respiré profundamente porque yo digo, aquí hay partido para un gobierno de progreso, para un gobierno de izquierda, para seguir avanzando y para solucionar muchos problemas sociales que aún tenemos, ¿no? Porque no dejó el gobierno todo solucionado porque la dinámica del capitalismo va a veces más rápida y crea más problemas que se pueden ir solucionando. Pero bueno, una cosa es que se esfuercen en solucionarlo y otra cosa es que haya un PP y una derecha y una extrema derecha que aún cree más problemas a la sociedad. Entonces, yo creo que en eso vendrá septiembre y creo yo que vamos a tener gobierno progresista. Vamos a ver, las pruebas las tienes ya en todo lo que están haciendo en Valencia. No te tienes que ir a buscar otro sitio. Yo cuando he leído que le quitan el nombre a lo que es en Torrent, al nombre del auditorio porque es, estaba, Porque ha creado un grupo de música valenciana. Sí. Porque si fuera de música de Euskadi, no lo habrían quitado. Si fuese de Lola Flores. Y si fuera de Humus, no lo habrían quitado. Pero yo te he puesto en ese extremo. Yo cuando lo leí, digo, vamos a ver, cuando tú piensas que han quitado las palabras que había en los escalones que suben al ayuntamiento de Chiva, cuando ves todas esas cosas, cuando ves ya lo que están atacando a la cultura, solamente lo que están atacando a la cultura, ¿cómo puedes confiar en esa gente? A mí me parece muy bien que seas de derechas, de izquierdas, que seas lo que quieras ser. Queda claro que lo que tienes que hacer es persona y respetar las ideas que no son las tuyas. Ellos vienen de la cultura, de la trampa, de la corruptela, de la corrupción. Total y completa. De que paguen los vidrios rotos que lo pague la gente de abajo, la gente del pueblo, los trabajadores, lo que están haciendo. Eso es lo que está, esa es la gente. Pero si, mira, el otro día salía un periodista, y perdona que te corte, diciéndolo de Valencia. O sea, tú tienes un piso en Valencia y con el impuesto ese que te han quitado, creo que son 50 euros lo que te quitan al año. Al corte inglés, ¿cuánto le quitan? Dijeron la barbaridad de millones y a las otras grandes empresas, no solamente eso, y a los pisos de la zona del barrio de Salamanca. Simplemente sirven al rico, son la voz de su amo. Y representan, es verdad que la izquierda también es la voz de su amo, pero el amo es la mayoría social. Son la clase trabajadora, la gente que realmente está haciendo avanzar este país, crea riqueza y sirve para cosas útiles para toda la sociedad. Pero esta gente se dedica a proteger y a defender a aquellos que son parásitos sociales, es decir, que no viven de ser productivos y de crear riqueza, sino viven del chanchullo que consiguen a través de estos gestores que tienen ellos. Estos son gestores, esto del PP es una empresa gestora de los intereses de una minoría que contra la mayoría. La que domina el capital. La que tiene el capital y la que domina el capital. Y lo que pasa es que parece mentira que los obreros, los trabajadores, las trabajadoras, no se den cuenta de eso. Es que yo no lo entiendo. Vamos a ver, yo quiero... Porque estuvieron... Bueno, estuvo muy igualado el resultado. En la parte que votó a PSOE y sumar son trabajadores y trabajadoras también. Sí, ya, sí, ya. Y esos votaron conscientes. Es decir, votaron conscientes de que, ojo, me va a venir algo que me va a perjudicar a mí y yo no quiero que me perjudiquen. Pero, Carlos, estarás conmigo que yo estoy totalmente de acuerdo que la mayoría, por suerte, siguen todavía teniendo un poco la frente despejada y sabiendo muy bien lo que votan. Pero hay una mayoría, sobre todo, de gente muy joven que no tienen ni puñetera idea de lo que votan. Y lo hacen porque es que son diferentes. Porque solamente por eso es que son diferentes. Tío, pero ¿tú te has leído alguna palabra de lo que tienen en su programa o alguna de las cosas que te han dicho? Ay, pues es eso. O sea, la cultura de los toros, eso es cultura. La cultura del teatro, de la buena música, del cine, de todas esas cosas de la gran pintura, todo eso no es cultura. Ellos lo ven como que eso es algo que sale de la gente que perdió la guerra. Aún piensan así. Es decir, estos son nuestros enemigos, los que les dimos una paliza y perdieron la guerra y esta gente, ellos lo que piensan es que esa gente lo que tiene que reconocer es que han perdido, son los perdedores y que lo que tienen que hacer es callarse la boca. Están convencidos de eso. O sea, la derecha es, es decir, la derecha es que la derecha española es que no surge... No se parece a otras derechas. No sé, pues Sumar tiene unas raíces que a partir del Partido Comunista, ¿no? Sí. Que luchó en la República, por la República, en la dictadura contra la dictadura, etcétera. Estos, sus raíces son la dictadura de Franco. Total, completa. Ellos no nacen, y hay otras derechas en España, las derechas autonómicas que no son, o sea, que no tienen ese origen. Claro que no. Que nacen ya porque en la República ya existían. Ya existían. Ya existían esos partidos nacionalistas y ya existían. El PNV ya existía. Y surgen de una historia democrática de derechas. En el aspecto económico de derechas, evidentemente. si nadie lo discuta. Pero en el aspecto social pues más libres, más liberales, más... Más de izquierdas que a lo mejor. Bueno, yo no diría que son de izquierdas. Desde ese punto de vista que tú dices, yo sí que los considero más cerca de la izquierda que de la derecha. Yo considero que son de derecha pero de una derecha que surge históricamente, sus raíces, está en la aceptación de la República, en la aceptación de una sociedad democrática, y a partir de ahí... El Sabino, se llamaba Sabino Arana, el fundador del Partido Nacionalista Vasco. Sí, sí. En Andalucía, yo leí varias cosas... Blas Infante... Ya te digo, pero yo leí varias cosas del Sabino que me lo ha enseñado un amigo vasco y lógicamente estoy de acuerdo contigo. Su ideología era nacional católica pero nada más. Ahí se quedaba. No pasaban a otra cosa. Y crear riqueza, por supuesto, ellos lo que querían era ricarse para repartir la riqueza. En puestos de trabajo y de hecho, si te acuerdas cuando terminó por desgracia la guerra civil española y apareció el franquismo, ¿cuáles son las dos únicas comunidades que absorbieron a muchísima mano de obra que lo necesitaba porque se estaba pasando hambre a tope? Fueron Euskadi y Cataluña. Cataluña, sí. Y Valencia también, que Valencia no nos la... Olvidemos que aquí en Valencia vinieron muchos castellano manchegos para poder comer porque no podían comer en Castilla-La Mancha porque, por desgracia, cuántos se tuvieron que ir al extranjero para poder comer. Por eso yo, cuando en un momento ves traer, venir las pateras con toda esa gente, me da igual el color que tengan, la nacionalidad que tengan, ¿por qué vienen? Vienen porque no pueden comer en su país o porque son perseguidos ideológicamente o por lo que sea, pero no vienen aquí para pasear el verano, como decía el señor Abascal. Y luego después las culpas de todas las cosas. Yo el día que él cuando dijo, cuando mataron a aquellas dos mujeres que le habían matado tres magrebíes, y luego era mentira, habían sido españoles, pero ¿cómo te atreves tú a culpabilizar a unas personas que no han hecho nada porque su color de la piel no es igual que la tuya o porque su cultura no es como la tuya? Yo de verdad, y te das cuenta de esas cosas y eso la gente no los ve. O es que la televisión que ve son las televisiones que no se deberían de hacer. Porque mira a la Ana Rosa. A ver, yo... ¿Dónde ha quedado? Hace poco apareció un cadáver de un bebé en una playa. Era un bebé de una patera. De una patera. Yo no sé si la gente no tiene sensibilidad o qué, porque es muy triste que tú como madre tengas que salir a arriesgarte, a poner a tu hijo en un mar que sí, es un mar bastante en Mediterráneo, es un mar cerrado y no se supone que es tan peligroso, pero bueno, aún exponen la vida. Yo no sé si la gente no tiene esa sensibilidad o esa humanidad. No, no la tiene. Porque joder... ¿Cómo deben estar en sus países para arriesgar eso? Lo más importante, ¿qué es la vida de tus hijos? Al mar no se le va a poder nunca poner puertas. Es decir, lo óptimo sería que viniesen pues en vuelos regulares, en barcos, en líneas marítimas de transporte y tal, pero no les dejan. Entonces optan por aquello que se juega en el pellejo, pues los barcos o los barquitos o las pateras que más ínfimamente... Y entonces vienen así, vienen esas condiciones. Pero que sepa Europa, que sepa España, que el movimiento migratorio africano, o sea, no va a durar décadas y décadas y cada vez a más o se soluciona el problema económico y social de desarrollo de África. Escúchame, cuando mucha culpa la tenemos los europeos. Hombre, toda. Claro, África ha sido donde se extraía todos los minerales, se les hacía trabajar como esclavos y era muy rentable la explotación de África y ahora, pues ahora tenemos una África que está en el desarrollo bastante mal pero con una explosión demográfica enorme. Exagerada. Es decir, Nigeria, bueno, pues seguramente tendrá como 400 millones de personas o más. Es decir, entonces eso hay que darle salida. Es que la gente como nosotros, como los europeos, los americanos y la gente que estamos en el norte, comemos todos los días y la gente no es que quiere, es que necesita comer todos los días, por eso se mueren. Y no solo arroz. Y entonces, si no comen en su país, como nosotros cuando no comíamos en nuestro país nos íbamos al extranjero a poder comer, si es una cosa humana. Y entonces, por muchas barreras que se les ponga, por muchas alambradas y por muchos impedimentos y tal, van a venir, van a venir. Y la desgracia es que muchos de ellos perecerán antes de llegar. Entonces, solucionarlo, salió la noticia de tres, de tres que iban en... En una patina. No, era en un barco, es que yo no entiendo de barco, pero iban escondidos en... ¿En la bodega o en algo? No era en la bodega, era lo que rompe la sola, es que no sé. Ah, en el... Sí, en la parte de... En el mascarón de arriba, delante. Y llegaron, claro, salieron de... no sé, de un puerto de África, no sé cuál era, y venían hacia España y llegaron a Argentina. Imagínate, en la seca habrán pasado de esas personas y todo. El hambre, el... Todo, todo. Pero yo quiero decir que el 99,9% son gente que viene a trabajar, a trabajar, a poder levantarle el cuello un poco de la vida mísera que llevan en sus países de origen. Entonces, es decir, que ese discurso de que es que vienen aquí a robar nuestros trabajos y tal, es decir, eso lo hacéis vosotros en principio, es decir, si tenéis la mala suerte para la sociedad de que gobernáis, los que robáis y los que hacéis una vida insoportable a la gente sois vosotros y no la gente que viene a trabajar y que crea riqueza, crea riqueza como cualquier trabajador porque cuando trabajas pues resulta que cotizas, pagas impuestos, accedes una vivienda y pagas impuestos, vas y compras en las tiendas que tienes alrededor y entonces genera una economía que es bueno para toda la sociedad. Pero bueno... Bueno, hay que recordar que históricamente hubo un periodo histórico en España que vivieron las tres civilizaciones y no hubo problema y ahí está Toledo como ejemplo de capital multicultural. Toledo sí, por supuesto, bueno, más ciudades, pero bueno... Sí, 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 sí. No, no, si es verdad, si en aquel momento vivían las tres ciudades, sobre todo con Alfonso X el Sabio consiguió lo que no habían conseguido. Y luego es que ellos no eran inmigrantes, es decir, los primeros, los del 704, 714, que fueron los primeros que llegaron del norte de África, no te digo yo que no fuesen inmigrantes, vale, eso sí, pero después de ocho siglos de estar aquí eran tan peninsulares, españoles, y no estaba constituido España como tal, como nacionalidad, pero eran tan peninsulares, tan ibéricos como era el que venía de los íberos, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. España habrá que ver el ADN si nos analizáramos de cuántas culturas muchas sangrías, muchas sangrías. Bueno, si algo ha tenido la península ibérica es acoger a mucha gente, y venir muchas civilizaciones, y venir muchas culturas. Y convivir entre ellas. Entre ellas, por supuesto, primero son conquistadores, porque lógicamente los primeros musulmanes que vinieron aquí conquistaron muchas cosas, pero luego después convivían con ellos, y convivían con los judíos, o sea, aquí empezamos a tener problemas racistas con los reyes católicos. La expulsión de los judíos. Seguramente, si gobernase la derecha, habría más delincuencia. ¿Por qué? Pues porque si yo soy negro y vengo del Senegal, o vengo de Mali, o vengo de Centroáfrica, o vengo de esos países, pues darían la orden a la policía que atosigasen a los inmigrantes que van por la calle, que les pidiesen esto y tal. Al final no les dejarían vivir, no les dejarían, o sea, les acercarían tanto el esto que no podrían optar a buscar ni siquiera un trabajo. ¿Qué sucedería? Pues entonces esas personas tienen que seguir comiendo. Tendrían que comer. Y a veces esa dureza contra el inmigrante hace que surja algo de delincuencia en esa parte. No porque vengan delincuentes, sino que vienen pues con la mejor intención del mundo, huyendo de las cosas que no tienen en sus países. Pero si aquí los cercan y les acosan y les cierran el paso y tal, pues tienen que vivir. Ellos tienen que vivir. O sea, a su país no pueden volver porque volver a su país es la muerte. Claro. Entonces, o sea, es que no tienen opción. Es decir, que si esa pequeña delincuencia que puede haber de la inmigración tiene solución, integra a la gente, da facilidades para que la gente pueda normalizar su vida y vivir. En el momento que no hay, o sea, que hay bienestar para todos, la delincuencia baja y no es que desaparece porque nunca acaba de desaparecer, pero en la medida que hay bienestar, yo no necesito ser delincuente. Yo con mi pensión, pues anteriormente con nuestro trabajo, pues vivíamos y no teníamos por qué preocuparnos de, buscamos la comida en nuestro trabajo, ¿no? Y ahora con la pensión. Y eso es lo mismo los inmigrantes, porque los inmigrantes son seres humanos como nosotros. Como nosotros, ni más ni menos. Y además, con una cosa clarísima, el otro día lo decían y estoy de acuerdo totalmente, si en este momento a todos esos inmigrantes que hay ilegales, los pusieran de patitas en la calle que iban a ser la mayor parte de las personas mayores, hombres y mujeres, porque tú vas por ahí y aquí ¿quién llevan a esas personas a pasear? Inmigrantes. Y no habría ninguna posibilidad de meter a toda esa gente mayor que en este momento dependen de otra persona a residencias. Y mucha gente que trabaja en las reformas de la construcción y que trabaja en el montaje de muebles. De todo. Hay muchísima gente que está trabajando honradamente. Esa gente tiene su vivienda, tiene su familia, puede atender a su familia y no hay absolutamente ningún problema, sino hay ventajas, que es como las cotizaciones que pagan y los impuestos que pagan. Son ventajas para toda la sociedad. Y rechazar eso es en primer lugar de inhumano, de malas personas, de gentuza y eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo es que creo que la convivencia sería maravillosa si todo el mundo que puede, el que puede, yo no estoy hablando de los que no pueden, el que pueden cedieran algo de lo que pueden. Por eso yo siempre he dicho y sigo defendiendo que nos tienen que cobrar impuestos de acuerdo con nuestras ganancias. No puede ser lo mismo el impuesto que le cobren a un obrero de la construcción que gane 1.100 son el sueldo mínimo interprofesional. 1.080. 1.080, que no llega a 1.100. 1.080 que le pueden poner al señor que tiene una casa en el barrio de Salamanca, otra casa en Benidorm, otra casa en la Costa Dorada, otra cosa y tienen 200.000. No puede ser lo mismo. Y luego después, yo recuerdo que decían, ay, es que ahora con el euro desaparecerán los paraísos fiscales. Yo creo que se han multiplicado. Hay más, hay más. Yo creo que no han desaparecido porque tú lo dijiste el otro día y es verdad. En Madrid hay un paraíso fiscal. Hay un paraíso fiscal. Porque el gobierno de Madrid ha decidido hacer dumping a las demás autonomías. Hacerle dumping a España, hacerle mal a España. O sea, el gobierno patriota, nacionalista de rojo, amarillo y rojo y la pulsera de... O sea, es un gobierno insolidario con España. Totalmente. Es decir, ellos se vanaglorian, bueno, se vanaglorian de que es la primera autonomía económicamente que ahí se está creando un montón de riqueza de esa base de... De crear un paraíso fiscal dentro de España. Claro, es decir, ellos compiten con País Valenciano o con el País Vasco o con Andalucía. Compiten en que cobran menos impuestos que las demás comunidades autónomas. Es decir, esos... ¿Pero en qué servicios dan? Los peores de España. Los peores de España. Es que la gente eso no lo ve. Hay problemas a mogollón en la escuela pública, mogollón más aún grande en la sanidad pública y eso es... Y no veas tú en las residencias, en las residencias donde tiene que acudir personas que por lo que sea su familia no las puede atender, que no es que es un capricho, no sé, no si lo hacen es que porque me apetece la meto ahí, la dejo allí y resulta que ya hemos visto en la primera epidemia que hemos tenido grande pues un poco más y se mueren todos los viejos de Madrid. Algún día habrá justicia y eso se jodgará. Habrá justicia y eso se tendrá que pagar porque a mí no me digas que eso hay derecho porque no hay derecho. Eso es un crimen contra la humanidad. Pero un crimen cuando sea... Un crimen organizado pero bueno es que aquí tú si tienes que hacer un crimen ponlo en la ley como legal y ya deja de ser crimen porque lo pone en la ley que bueno eso ni siquiera tampoco está en la ley. No, no está en la ley. Es decir, un enfermo que requiere un recurso hospitalario, sanitario que le diga no, pues usted no va a acceder a ese... Porque va en silla de rueda pero mi padre o mi madre o mi abuela se va a morir. Pues lo siento que se muera pero no le vamos a dar... Pero luego la clase de muerte que les dieron. Claro. La soledad esa. Totalmente. A mí cuando... Por lo menos déjalos que se comuniquen que se despidan que... Porque está claro que hubo un momento que toda la sanidad estaba desbordada. Eso lo sabemos todos. Y había que dar prioridad yo... Porque a todos nos dan prioridad. Eso es así eso no es mentira. Sí, pero ya... Pero... Eso en el plan... El plano individual si a ti te toca y te dicen voy a ser comprensivo porque yo tengo ochenta y pico de años noventa y pico de años y voy a ser comprensivo y me voy a quedar aquí sin que no me atienda un médico y me muero y yo colaboro, ¿no? O sea, eso no es... Eso no es... Eso no es... No, no, eso no pasó ni mucho menos. Pero... A ellos directamente los descartaron. Totalmente descartados. No había... Eso fue una orden de presidencia de la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. No había un montón de tiempo para preguntar por ella y al final le dijeron eso. Ay, es que mire, no ha podido ser. Pero ¿cómo que no ha podido ser? O sea, yo estoy llamando y no me pueden decir su madre está muy grave. Claro. Es que, ¿qué menos? Que por lo menos yo piense que mi madre... Pero es que se ha muerto como si fuera... Un perro. Un perro. ¿Perro? No, porque un perro... Los dueños de los perros no creo que le haríamos eso. Un perro abandonado, sí, pero un perro con dueño, no. Yo estoy convencida de que no. No, porque yo lo veo en mi perra y me imagino que todos los que tenéis perros y perras os pasa lo mismo. Hombre. A una vez un poco enferma que hace lo primero de todo llevarla a la veterinaria o al veterinario porque lógicamente es otro animal. Pero es que no, a esta gente los trataron... Además, yo pienso muchas de esas personas con qué pena se morirían. Claro. ¿Con qué pena se morirían? Ni siquiera en la misma residencia tener asistencia. Ni tener ninguna asistencia de nadie. Y luego, para los trabajadores de la residencia también menudo son... Menudo papelón. Yo no sé quién es el que... O un periodista, o un partido, o particulares, o los familiares afectados y tal, pero alguien tiene que llevar eso a esa causa. Y hay varias denuncias. Sí, y hay varias sentencias que dicen que carpetazo. Entonces, es decir, bueno, pues el juez que le da carpetazo... Eso tiene que ser... ...que haya tenido familiares en esa situación y verías como no hubiese dado carpetazo. No, no, seguro que no. Pero de todas maneras... Ese tema no se resolverá en los tribunales españoles. Sí, hombre, fuera de los tribunales lo único que queda es la venganza. No, no, en los tribunales europeos. Yo digo dentro de los tribunales españoles. Españoles, ya, ya, ya. Igual que la causa de los asesinatos de la dictadura pues se ha tenido que estar en Argentina para... Para que un juez, para que la justicia argentina investigue lo que pasó en España, ¿no? En la dictadura y después de la... O sea, en la dictadura, ¿no? En la guerra civil y en la dictadura. Y sobre todo en la dictadura que para mí, a ver, yo estoy de acuerdo que una guerra es lo peor que le puede pasar a una nación y sobre todo si es una guerra civil. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Pero los muertos de la guerra yo los justifico. A ver si me explico porque, claro, si a mí me das un fusil y a ti ahí enfrente hay otro o él me dispara o yo le disparo. Yo a esos los justifico aunque algunos de ellos serían muy, 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 muy injustos. Pero vale. Pero lo que pasó en la dictadura, no. La cantidad de gente que mataron inocentes, completamente inocentes. Simplemente porque era comunista o era socialista o era de derecha. O sea, es que también hubo un grupo de derecha que les quitaron sus bienes. Sí, sí, sí. Es decir, que no, esto no iba contra cualquier cosa, contra cualquier grupo de personas que fuese republicano. Nada, nada, nada. En las distintas ideologías, tendencias, etcétera. Entonces, eso, eso, claro. Siempre hablamos de los asesinatos, pero luego hay un tema que también estuvo dentro de la dictadura y duró hasta los años 90 que fue el robo de los niños. Hombre, por supuesto, por supuesto. Es que eso es muy grave, ¿eh? Es que robaron a muchísimos niños. Sí, sí. Yo cuando nació mi niña que se me murió, pues vinieron a decirme a ver si te la han robado y yo sabía que no porque yo la había cogido pero además Enrique la había cogido. Pero igual, pero en aquella misma época y en la misma clínica donde yo tuve a la niña, robaron a varios niños. Es que no estamos hablando de un hospital y codallano, ¿no? Estoy hablando de la salud que además creo que está regentado por la iglesia católica. Pues allí se robaron niños. Es que eso, yo también lo sé. Es que se tráficó con personas, fue tráfico de personas humanas. Es que... Eliminar, eliminar a los rojos empezaba por quitarles a los niños porque esos niños ya se educarían en el nacionalcatolicismo. Que yo no es que esté en contra de que se eduquen en la religión que quieras, pero no solamente que se eduquen ahí, sino que haya posibilidad de ver otras cosas. Eso era un crimen más. Un crimen... Un crimen grandísimo. horrendo. Es decir, eso no es ni educar ni nada. Es decir, ese niño, esa niña cuando nació tenía una madre biológica y era su propiedad. Era su hija, su hijo. No de unos señoritos o unos favorecidos por el régimen de la dictadura que les daban los niños y a la madre le decían que se había muerto y que... No, que había nacido muerto y ya estaba. Y que no se le ocurriese decir, bueno, pues yo quiero ver a mi hijo o a mi hija muerta porque si lo decía o lo pedía, pues seguramente lo iba a pasar mal, ¿no? Yo no lo sé, no tengo ni idea, pero desde luego en eso estoy de acuerdo contigo, Silvia, que nunca nos acordamos de los niños robados. Es verdad, hablamos de los asesinatos pero no de los niños robados. Y es que cuando lo piensas dices, ¡cuánta gente! Solo y únicamente por llevar un papel del Partido Comunista, de eso me acuerdo, que un señor que le dieron un panfleto y por llevar eso le dieron unas palizas grandísimas y el hombre es que no había ni leído el panfleto, o sea, no le había dado tiempo ni a leerlo, pero daba igual. A mí te le dieron una paliza por pisar una hierba en el rock y yo. Era mi izquierda, es verdad. Qué horrible. Bueno, sí, es que a los niños robados les han robado su identidad al final. Claro, totalmente su identidad. No tiene nada que ver con cómo hubiera sido ese niño criado con el padre y la madre biológicos, eso seguro. Eso con la complicidad del gobierno o de la dictadura, de la iglesia, por supuesto. Sí, por supuesto. Y son crímenes que no se pueden tocar porque con la ley de amnistía pues ya yo me creía que era la ley de amnistía de los republicanos que habían estado represaliados, habían estado en la cárcel y tal. Y era fundamentalmente una ley de amnistía de los crímenes del franquismo. Claro. Pero mira lo que han hecho ya en Aragón. Lo primero que ha hecho el gobierno es quitar la ley de memoria histórica. Están haciéndolo en todo donde pueden. Lo primero en Castilla y León. En todo los... Bueno, Castilla y León ya hace tiempo que lo hicieron. Eso no. Es decir, ellos tienen la mentalidad de que nosotros somos los perdidos, los perdedores y ellos son los vencedores. Y entonces los vencedores pueden hacer lo que les dé la gana. De manera arbitraria y caprichosa. Y hay familias que tienen más derecho a preservar su memoria histórica que otras, ¿no? Porque ellos a sus caídos les dieron gasolineras. Estancos. Estancos. Les dieron muchas cosas. Les dieron negocios que no solo ganaban sino simplemente en reconocimiento de la lealtad al caudillo y a la dictadura. Y los que hicieron en la División Azul no tuvieron cosas los de la División Azul. Es decir, estuvieron y bueno y enterrados y bien enterrados. Estaban según sus familiares que me parece bien que los entierren con dignidad pero para todos. No solamente para los vencedores sino para los vencidos también. Para los vencidos también. Y además que ya no somos vencidos. Es decir, que ya les plantamos cara y tenemos gobiernos que ya no representan lo que ellos han representado y siguen representando. Hay cosas que son puramente por humanidad. O sea, debería ser por humanidad. tú puedes tener unas ideas más de derecha más de izquierda pero hombre es que hay cosas que son de humanidad. Enterrar cada familiar a sus muertos. Poderlos honrarlos. Es recuperar parte de tu familia. Poder hablar claramente de lo que pasó. Para ellos para ellos es una humillación de que tú que eres el vencido puedas hacer eso y puedas reclamar y puedas volver a tener la dignidad a través de la recuperación de tu ser querido que fue asesinado. Entonces, para ellos no lo comprenden. Es decir, tú no mereces nada. Tú eres un vencido y cállate la boca. Y entonces eso es lo que piensan. Pero eso no lo piensa Junts en Cataluña. Ni lo piensa el PNV en el País Bajo. Es más, ellos aprobaron la ley de la memoria democrática. Aprobaron la ley de la... No tenían ningún problema. No tenían nada que deber a la dictadura. Esto sí. Y toda la oposición que han hecho a la ley de memoria democrática es porque se deben a un régimen dictatorial al que se sienten aún representantes y se sienten los vencedores de la guerra civil. Y actúan así. Es decir, esto no lo han evolucionado. No te digo yo que habrá alguno. Parece que hay uno que parece que sea el moderado y tal. Pero bueno, luego sigue el guión del partido que es Borjas Semper o Sempere y tal que parece que sea un político más tal. Pero bueno, no. A fin de cuentas sigue el guión de las salvajadas que se le ocurre a su partido. Además, en un momento determinado esa gente nos engañan a todos o nos pretenden engañar a todos haciéndose pasar por los más buenos y los más tal y los menos de derecha. Sí, bueno, en la imagen misma de Fijó que venía de Galicia como un líder del PP moderado, dialogante, que supo sacar mayorías absolutas durante varias legislaturas, etc. Y luego pues lo ves actuar y dices, bueno, este no es el que me vendía. El que me han vendido. Que iba a venir una persona, bueno, nada, es que son unos radicales. Rajoy fue un radical, Aznar fue un radical, Fraga era un asesino y radical y Fijó es otro radical, es decir, son radicales de derechas, son franquistas, convencidos. Sí, sí, hay más convencidos y la prueba la tienes en que cuando se hablaba de Fijó y decían, ay, pues mira, pues esto y dices, pero bueno, vamos a ver, este hombre, de acuerdo, ganó muchas veces en Galicia, pero ¿cuánto perdió Galicia con tenerlo a él como presidente? ¿Dónde bajó la cantidad de ingresos que tenía Galicia? ¿Dónde la industria? ¿Dónde todas las cosas? Luego dices, ¿para qué quiero yo un señor que me saque mayoría absoluta si luego después me va a destrozar la economía mía particular, no la mía de Comolucci, sino la de todos los trabajadores y todas las trabajadoras y la gente muy particular? Muy particular, tiene a lo mejor algunos núcleos que son industriales y tal y ahí el PP realmente no gana, no gana, gana normalmente el Partido Socialista o el Bloque Nacionalista Gallego, pero en la, o sea, en Orense, en Pontevedra hay mucha agricultura, hay mucho pescador, mucha gente de la tradición y mucha gente de derecha, es que hay mucha gente de derechas ahí en Galicia y entonces haga lo que haga, fijó, o el que había antes o el que había antes y tal, pues lo toleran todo pues porque piensan así, ¿no? En fin, no podemos cambiar la ideología de la gente, lo único que sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, la ideología que tenga cada uno, que digo que no podemos cambiarla, yo hablo de cambiarla porque a mí hay personas que me gustaría que razonaran de otra manera y lo digo en serio, no lo digo de mentiras, ¿eh? Y no estoy hablando de nadie en particular de aquí ni de otro sitio, sino, porque luego después cuando te pones a hondar con ellos te das cuenta de que son unos engañados, de que llevan un fraude encima de ellos que no los dejan en absoluto ver más allá, yo lo que te quería decir cuando estamos hablando y hemos dicho de lo del gobierno, en este momento estamos pendientes de que se pongan de acuerdo las fuerzas que yo quiero que sea el presidente del gobierno y que sean los representantes y los ministros, porque para algo yo les he votado y porque creo y confío en ellos, me han demostrado en estos años que han estado en el gobierno que han hecho más cosas por los trabajadores y por las trabajadoras de este país que en todos los años que yo he vivido desde el franquismo hasta aquí. Solamente con la reforma ha hecho reformas en el trabajo y de las pensiones que siempre han sido negativas para los trabajadores y que decían que eso era modernizar España. Bueno, pues modernizarían a los con mucho poder, ¿no? Pero no modernizaron a los de abajo, claro. Yo creo que... Perjudicaron, perjudicaron. Hasta incluso Zapatero que era el del talante y era tal, bueno, pues puso la jubilación a los 67 años. Es decir, iban en contra de lo que es la dinámica histórica. La dinámica histórica era trabajar ocho horas, cuanto antes se trabajaba dieciséis horas, quince horas, catorce horas y reducir la edad de jubilación. Eso es la dinámica histórica del progreso y del avance social. Y, bueno, y el mismo Zapatero puso a los 67 años la jubilación. Estaba a los 65, pues a los 67. Y ahora ya se oyen voces que lo quieren poner hasta los 72 años, ¿no? Sobre todo... Eso ya no lo mantiene ninguno de los miembros del gobierno de coalición en funciones que está, pero sí que lo mantiene la derecha y sí que lo mantienen las patronales. A tope las patronales, ya lo dijeron claramente. Yo lo que me hacía gracia cuando decía una señora es que yo quisiera ver... ¿Pero realmente es por rentabilidad? Porque un trabajador de 70 años... No, eso no tiene ninguna rentabilidad. O es por sometimiento, por someter a la gente. Hablando mal, ganas de joder. Eso es... Porque yo no lo entiendo. Porque una persona de 70 años, lógicamente, va a tener una atrosis... En el centro de salud. Va a estar de baja. Va a estar de baja. Va a estar más tiempo de baja, como es normal... Como es lógico. ...que trabajando. Entonces, realmente, a las empresas, al final, les va a tener... les va a costar más. Yo pienso que sí. en qué se han metido y Macron también, ¿no? Porque de 62 quería hacerlo a 64. Es decir, esas derechas, ¿por qué? ¿Bajo qué situación económica argumentan para aumentar la edad de jubilación? Es decir, pero si eso va en contra... Porque vivimos más. En contra del... Lo que dicen ellos... Vamos a ver. Lo que dicen ellos... Se refiere a la salud. Pero no se te refiere al mundo del trabajo. Pero ellos dicen que como vivimos más, tenemos que estar cotizando más a la seguridad social porque tenemos que seguir trabajando porque además estamos todos muy bien para seguir trabajando. Eso es falso. Es decir, en la medida... En la medida... Hombre, las generaciones más mayores, los individuos de esa sociedad son menos o tienden a ser menos porque fallecen mientras que las nuevas generaciones de jóvenes son más. Van siendo más abundantes. Yo es que no le doy ninguna explicación. Ni yo tampoco. Ni por productividad ni por... No tiene explicación. Es decir, la dinámica tendría que ser ir acortando la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque también la automatización, la robotización, las nuevas tecnologías permiten que se haga lo mismo o más con menos trabajo humano. Con menos trabajo humano que es un problema de futuro que habrá que solucionar porque si no se permite trabajar a los humanos, a las personas, por lo menos se tendrá que... La riqueza que creen las máquinas, los robots y tal se tendrá que democratizar y se tendrá que redistribuir y ponerles impuestos a los mecanismos estos. No vayas a pensar que, como decía una amiga mía, con el cambio climático, con los robots y con todas estas cosas, nuestros nietos van a estar apañados. Van a estar apañados. Digo, hombre, yo recuerdo que he leído muchos libros de cuando la revolución industrial que se creía que nadie iba a trabajar y no fue así. Fue... Desde el punto de vista económico, positivo, desde el punto de vista medioambiental, por supuesto que no. Pero eso es ahí, está ahí y no nos olvidemos, pero que eso es así. Digo, yo creo que algo se tendrá que hacer, no creo que van a dejar que se muera todo el pueblo... Trabajando menos horas al día, menos días a la semana... Como sea. Para que trabaje todo el mundo que esté en edad de trabajar y que pueda... Pero lo que no puede ser es aumentar las horas de trabajo, aumentar los años de trabajo, porque esto va en contra de la economía, de la economía capitalista. Es decir, eso no se mantiene, eso no... Bueno, yo creo que tenemos que irnos ya, porque estoy viendo ya... Aunque hemos tenido la ventaja de que nadie nos apremia... De que no había nadie detrás y nos ha dicho que podíamos quedarnos. Pues hemos aprovechado y hemos estado... Pero no hay que abusar. No hay que abusar. Yo pienso que no hay que abusar. Porque también, en este caso Raúl, pues también... Tendrá su trabajo. Tendrá su trabajo. Eso seguro. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta el lunes que viene, que aún no estamos en fiestas y vendremos a contar cosas. A ver si se han puesto en contacto con Salvemos Farrajón. y lo contáis. Ah, eso, y os llaman. Y lo diré, y lo diré. Y luego después, como ya habrán pasado las dos presentaciones, felicitaremos tanto a las misis como a las reinas. Claro. Así vamos a felicitar, pero digo, sabemos a que sea la reina. Porque también, después también es lo de la comisión de fallas, ¿no? La junta... La junta local. Ah, sí, la presentación de la fallera mayor de Buñol, ¿no? Que no habrá. Creo que no hay. ¿No hay? Yo no he oído nada. Ay, 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 yo no tengo ni idea. Bueno, igual que la reina se sacó en el último momento. Bueno, pero las falleras... Las falleras están. Están. Eso está claro. Vale, pues nada, buena semana. A seguir el que esté de vacaciones en sus buenas vacaciones. Y a seguir preparando las fiestas. Y los que están preparando las fiestas, pues adelante. Que trabajen mucho.